La historia de la Sonora Matancera La música de Cuba, vamos a bailar Esta noche comenzó a desabar Este es Cuba para ti, a pieza Saludos al famosísimo Pachi Mis esposos sonidos Te lo dije ya mujer Y no te lo digo más Que conmigo tú te vas Vamos a ver un desmango negro Vuelta con los cubanos Como dice, como suena Esta noche con la libertad Ahí va Así se vuela Aquí en la calle Vamos a ver un desmango negro Vamos a ver un desmango negro Vamos a ver un desmango negro Y nos llaman Mateo Luis Luis Avericio San Cristo del Viento 1537 2013 Solito Sonder Guy ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos a toda la familia La familia de estos robos Les saludo a los demás rivales Por Dios la Libertad Saludos a la mascota Y a la vez la familia Flores Rojas Saludos a la chena De la rama del cordón De parte del cuero Ay, bueno, buenísimo Que buñal Suena Si, mi hora el Oye, mi hora el Saludos a los amigos de La Cañada, de parte del Tragón y de Arrugón, esta noche vamos a ir a la Agoniza, lisa Rebole Rebole